Música Bueno pues vamos a seguir ya con la séptima voz concursante Solamente nos quedan dos Ay, asegurado como tiene que estar aquí Qué miedo Nos vamos otra vez a la orilla Nos va a cantar un tema increíble Como es en las cruces de mis reijas Y lo va a hacer Raquel Sampino Aplausos 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 Y la cruz de mi rea Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!